La vida es fluir Como estos pensamientos que tratan de huir De una mente acostumbrada a sufrir Es mucho tiempo para darle al coco Llamadme enloquecido, putas, nadie nace loco Yo persigo lo imposible Describo la belleza con un verso A menudo incorregible Loco por producir impredecible Placer en sus cabezas Lo siento buscadores de certezas Mi estilo es increíble Somos el tiempo que nos queda La vieja búsqueda, la nueva prueba Yo tampoco sé vivir, estoy improvisando Pues cada uno tiene que ir tirando a su manera Hay quien se desespera Verás, el tiempo a veces amigo del hombre Todo lo deja atrás En la carrera la fatiga es normal Por eso hay que parar a respirar Mira, al final es para todos igual Y así mi grupo es otoño de MCs Amarga, bilis Javad, maestro del psicoanálisis Convoco a mi público a la catarsis Un nuevo verso brota bajo el sol Y es la culminación de mi crisis Traigo bombones y el licor de rigor Yo aún sostengo el micro con formidable vigor Quiero ser el motor, gordo compositor Y conservar el esplendor Clandestino de un grafitero Pero conoces mi cara Y si yo te contaras la cosa más rara Yo soy un simple mensajero De la palabra vivida y del error Recuerdo haber rimao para ahuyentar el dolor Pero hoy rapeo por el premio de oírme Ya hice muchas letras ayer Y no me curé, jamás pise firme Ahora solo intento divertirme Y dejar brillante fama antes de irme Tan solo Dame un ritmo cuando falta emoción Volvemos a contarlo con la misma pasión Hemos reservado la mejor colección De delirios que quisieron convertirse en canción Dame un ritmo cuando falta emoción Volvemos a contarlo con la misma pasión Hemos reservado la mejor colección De delirios que quisieron convertirse en canción Que no estaban muertos, joder, estaban de parranda Violadores del verso siempre fue la banda Nos echaban en falta y eso era la única manera De alimentarnos el alma sabiendo que la peña espera Algo más de lo nuestro, traemos la ciencia en los textos Las mismas caras, los mismos gestos Mira tú, mi energía, ¿en qué coño se transforma? Yo debo ser un caprichoso cuando lo hago de esta forma Donde van triunfan, suena fantástico Mi nombre en la boca de un fan Si se oyen gritos, salimos por la puerta de atrás de los garitos Otros suelen fliparlo y eso se tiene que vivir para contarlo Pero lo admirable no está en lo que vivo Está en lo que cuento, aprendí que aquí y ahora es el momento Que echarse una novia es un gran invento Y que cada vez más el hip hop exige sentimiento Somos universales, pero andamos como el resto de los mortales Ocultando nuestros miedos Parece que no, pero las guapas también se tiran pedos También los listos sumamos con los dedos Vivir para contarlo es la ley Te lo recuerdo tantas veces como pulses el play En cierto modo soy culpable, mejor dicho responsable De que las cosas sean como son Mi verso es demostrable y no hay prisa Lo que hay es un mensaje subliminal en cada sonrisa Cuando el camino es chungo y hay que andarlo Hoy aquí, mañana allí, no podrán evitarlo Que yo estaré ahí para contarlo Dame un ritmo cuando falte emoción Volvemos a contarlo con la misma pasión Hemos reservado la mejor colección De delirios que quisieron convertirse en canción Dame un ritmo cuando falte emoción Volvemos a contarlo con la misma pasión Hemos reservado la mejor colección De delirios que quisieron convertirse en canción Vuelvo a marcar mi territorio con meada cual can En este micro se cuelga el cartel de no tocar En peligro de muerte rap se extingue mi pulgar hacia abajo Condena a los que no son de mi estirpe Abre mi vinilo frotándolo con el vaquero Mi cara se asoma en el mundo sonoro de nuevo Anguardo la esencia del rap en este tarro Olor concentrado a dolor, a lágrimas y anfado El mundo mostróme el poco amor que siente por la tierra Y eso me enseñó el refrán de que gente igual a mierda Si canto con gracia a la desgracia ¿Quién es el soso? Si mi estado normal esté tranquilamente nervioso Terapia de choque para este estrés Camareros también son psicólogos Y encima dan de beber Cerrar antes los bares no es la solución Y mucha policía es siempre poca diversión Más o menos todo sigue igual Riñones filtran peor Y el corazón erosionado como roca de mar Busco confort en un colchón de fakir Con púas de metal Pero este ilusionista ya no puede más Retroceso al mono Yo no hay nuevos rap de invierno Abriga más las plumas o el vuelo Cuando aprieta el tierno No busquéis tanto oro Como decís en mi bolsillo Como mucho plata en mi anillo Y en algún colgajo Yo cumplo mi trabajo Yo vivo para contarlo Yo quiero ser feliz y bebo para lograrlo El milagro es que yo siga aquí para narrarlo El siguiente paso será morir para el descanso Dame un ritmo cuando falte emoción Volvemos a contarlo con la misma pasión Hemos reservado la mejor colección De delirios que quisieron convertirse en canción Dame un ritmo cuando falte emoción Volvemos a contarlo con la misma pasión Volvemos a contarlo con la misma pasión Hemos reservado la mejor colección De delirios que quisieron convertirse en canción Tenemos algo que decir con urgencia Vivir para contar loco Cuando las cosas no son como las pintan Violadores del verso Lo pone ahí Definitivamente Indiscutiblemente Universalmente 2006 Suena bien Está claro Reочки Y Incluso Distributiblemente Sollamos Más Teatral deciden Sea No No Y No Gracias.